bueno estamos aquí en el campo de belcaire partidazo de segunda catalana domingo de fútbol aquí por twitch por el lado de la juventud y ahorita academy que es el equipo visitante que es el líder de la categoría viene con 35 puntos y de ganarle 2 a 0 al farnes con el 1 sergi 20 kevin 16 lucas don michael 19 iber 8 juan cruz 7 agus 15 abdu 21 y leer 12 enzo 11 o lej en el banco de suplentes el portero con el 30 no con el 6 y 2 juveniles con el 3 action y con el 9 fabio que fabio no sé si es juvenil o la sigue teniendo el equipo visitante la tiene y leer prueba de ir paradón paradón de pipe despejó sobre el costado será la que esquina tiro de esquina el sector izquierdo favorable para el equipo visitante viene ir y va a poner la cerradita de derecha para donde el portero era se quejaba de que lo tocaban no pudieron seguir la jugada pelotazo en largo ojo que kevin está hecho daño llegaba desde atrás ojo buen robo de balón lo había adelantado al portero para lo que va a pasar por los pies del portero sergi viene la bola al equipo visitante sigue tocando aquí en la zona defensiva la lleva el capitán la lleva lucas la va a poner la cambia toda buscando la espalda del lateral la va a encontrar llegó de primera dale abdú dale chicharrazo de zurda atento pipe para quedarse con el balón otra vez está bien atento está casi tres cuartos de campo claro si hay dos delanteros hay que dejar dos defensas hay que dejar tres defensas dicen los entrenadores ojo que la pelota va por arriba salió sergi trababa y ganaba un pelotazo al espacio se apuró agus apuró agus peleaba por ese balón va a llegar olej la toca de primera para él y se llevó la pelota él y recorta él y va a seguir tira chicharrazo la pelota pegaba en un jugador del delcaire se fue afuera y el saque de esquina de nuevo para el delcaire vamos a ver la va a poner de nuevo el ir busca primer palo la pelota que se mete gol del equipo visitante olímpico gol olímpico bueno ya tenemos un postulado para el mbp gol olímpico de ilir la pelota pegó en el palo y entró ponen el partido 0 1 estaba costando al final entró entró el primero y justamente de estrategia como me gustan los goles de estrategia y los olímpicos no se suelen ver mucho estábamos la otra vez en un partido como no chavi que de repente se mandaron como tres goles olímpicos en un partido era a juan cruz toca michael en la pelota la juve que logró superar ese momento de presión se había venido con todo el equipo local presionando hombre a hombre una buena presión que casi roban bolas le va a quedar a le va a quedar abdul la quiere jugar a abdul traba abdul la pelota que se va por el fondo saque de puerta se chocaron no no se imaginaba abdul que le va a quedar la bola ahí puntinazo a portería está ahí no pero abdul buscó el pase luego de un poquito exigido la pelota al final se fue al fondo últimas jugadas de este primer tiempo que le debe quedar poquito busca a punto del penalti ojo está en posición fuera de juego el líder estaba banderín en alto se quejaba el jugador del belcaire que entendía que no pero fuera de juego la jugada terminó en nada y será balón que va a poner en movimiento en este domingo domingo mañanero de fútbol en campo de tierra y césped esto de lo que hace tiempo que no se ve tiene la pelota allá en la zona defensiva partido que va ganando de momento el equipo visitante 0-1 con gol olímpico de hilir la pelota que la tiene ron y por el costado derecho lo va a poner ron y atento ojo ojo que ser si se hizo un lío venía a presionar bien el delantero y se lo llevó puesto no pasó nada está bien ser y va a salir jugando por el costado izquierdo con mike pau la tiene en la zona defensiva pelota para el capitán la tiene marcel juega sobre el costado derecho con marc levanta la cabeza más la va a poner pase cruzado la quería peinar le va a quedar la pelota apunta ojo a punta dispara de huevo frontón le pegó con todo maja la tuvo el 18 pase al espacio busca se la saque de banda de la derecha en zona de ataque favorable para el equipo visitante la tiene el capitán la tiene el 16 toca por bajo buscando la olex le va a quedar la pelota agus toca en cortito sigue tocando el equipo visitante quiere poner la pelota a ver si llega hasta el al fondo sí señor llegó llegó la tocaron con la mano pasó de todo el gol gol de la juventud yoreta academy se lo encontró y la mandó a guardar enzo golazo del 12 para poner el 02 toca cambiar cartel jugada que ojo que le vamos de tarjeta en muchachos ya está se hicieron el gol al medio a sacar el árbitro que dice que terminó el partido victoria de 02 volvemos la semana que viene aquí por twitch en el partido de casa último partido de la primera ronda esperemos que termine todo tranquilidad en orden hasta la semana que viene aquí por twitch i y 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 Gracias por ver el video.